En el 2005, más de 200.000 personas vieron Whisky Romeo en su luz. Ahora, del mismo director llega... Los controles se hacen... ...se valía... ...la peor de la historia de nuestra familia. Un suboficial de la Fuerza de Argentina... ...se curraban 100.000 dólares por vuelo. El avión se habilita sin una alarma que era obligatoria. La falla se repite... ...y llegan amenazas telefónicas. La Fuerza Aérea tiene la estructura como para poder efectuar los controles. La Fuerza Aérea estaba absolutamente avisada... ...dónde estaba la Fuerza Aérea cuando apareció todo. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Con la lupa en este hombre. Se llama Carlos Roda. La Fuerza Aérea hizo la vista gorda... ...en el tráfico de Roda. No lo sé. Eso es corrupción. Lisa... ...en el tráfico de Roda. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Capacidad para controlar el avión... ...a determinado factor. Error de piloto. ¿Usted dijo textualmente que la empresa no tiene responsabilidad sobre la máquina? La Fuerza Aérea. El Big Rocket. Eso pasó. Porque esto ya pasó. No murió nadie. Los estallamientos de vehículos no identificaron sobre la gente. Los radares están más viejos y las Fuerza Aérea son las mismas. Esta es la cantidad de aviones que rompió Fuerza Aérea. Cerca de 300. Imagínense que están controlando un radar con esta imagen. Y de golpe... ¡pluf! Desaparece todo. ¿Qué hacemos? Fuerza Aérea, Sociedad Anónima. Lo que pasa en tierra mientras vos estás volando. Estreno 31 de agosto.